Muchachos, comentemos el triunfo de Argentina histórico en el día de ayer, ahora hay que comprar la de 3 estrellitas, prometo traerla al canal, no os preocupéis. Ayer salimos a las calles a celebrar el triunfo de Argentina con mis amigos y demás, y aparte, bueno, creo que tendréis como la celebración que se hizo en las calles de manera íntegra subida a mi canal, en el canal de YouTube, pero bueno, os lo voy a mostrar aquí también y voy a comentar un poquito el asunto porque me parece muy fuerte que a mí se me esté acusando de rascavisitas o de chupapijas de los argentinos cuando saben perfectamente que yo he ido en este mundial más con Argentina que con España desde el minuto uno, por varias razones y muy sencillas, meramente porque ver ganar a mis amigos y tener tantos amigos argentinos y poder celebrar con ellos a mí también me hace formar parte, o sea, su felicidad hace mi felicidad y verlos campeonar de esta manera. Cuando yo como español ya he visto ganar a España un mundial y lo que significaba este para una tierra como Argentina, tan pasional con el fútbol, tan dependiente a veces del fútbol, en cuanto a alegría se refiere, con un Lionel Messi a las puertas de su retiro, con gente que no había visto campeonar a Argentina en un mundial, porque estábamos hablando de ayer con mucha gente que no lo había visto, que tenía a lo mejor un año, que había nacido en el 85 y no vio el mundial del 86, ¿no? Entonces es una locura lo que se vivió ayer, por lo menos también en Benidorm, que parecía argentina, luego he visto imágenes del obelisco y eso sí que es una verdadera locura, espero que den de feriado ya todo lo que resta de diciembre, pero bueno, aquí están un poco las imágenes. Dime que no, voy a disfrutar yo esto. Dime que no. Te digo una cosa, por lo vivido ayer, por lo vivido ayer así, yo disfruté más el triunfo de Argentina que el de España, cuando ganamos el mundial de España, obvio, siendo España es una locura, se paraliza el país, pero siendo un país que no es el propio, que no es Argentina, y que ayer Benidorm estuviera así, para mí me parece una locura. Mamita, ni de coña, no, no, no me estoy colando, no me estoy colando. Te estoy diciendo que para ser un país que no es Argentina, que no es el autóctono, se celebró mucho más en cuanto a emoción, en cuanto a movimiento, que en España. En España tú ibas por la calle y eran todos pitos y eran todos coches pitando y tal, y todo lo que tú quieras, pero es España, o sea, es lo normal, es normal que aquí pasa, que pase eso. Pero yo cuando fui para allá y vi a todo el mundo cantando y vi a todo el mundo saltando, me contagió una alegría increíble de saber que en mi país, y además ver a mis amigos así, disfrutándolo, para mí fue brutal, y me parece que es mucho más meritorio que en un país ajeno, en un país extranjero, se celebre como si fuera propio el triunfo, siendo como Argentina, ¿me entendéis el punto? O sea, es que somos, para empezar, somos unos pechos fríos en España. O sea, para empezar no tenemos sangre, porque un grupo de argentinos extranjeros en otro país, armen más quilombo que los propios españoles cuando ganamos en el 2010, que en el 2010 tiramos petardos del lado, este ping-pong, obvio, es ganar un mundial, pero yo me sorprendí mucho de verme esta escena, ¿no? Y estar constantemente cantando, arrengando, suena locura, hermano, suena locura, brother. Bueno, y luego, claro, cantamos a la abuela de Frank, que además Frank, un saludo para él, que grande, es el que nos grabó el partido de fútbol, después de seis años sin jugar, seis años de inactividad, ese blog, nos lo grabó él. Y esta es su abuelita. Esta es su abuela, me dice, es mi abuela, tal, digo, brother. Ya está, ya la has liado, vamos a cantarla. La verdad que nos lo pasamos muy bien. Bueno, también tenéis en Instagram, aparte de que en YouTube ya lo voy a subir, tenéis en Instagram como el live que hice, no leí comentarios ni nada, pero hice ahí el live. Increíble, mira esto, brother, que esto es venidor. Sí, 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 sé cómo estuvo el obelisco. Sí, ahora os pongo imágenes si queréis. Pero esto me parece una locura que en mi ciudad hubiera este quilombo, brother. Mira el Claudio. Qué grande el Claudio para el juego. Espectacular, ¿no? Es increíble, brother. Así hasta el ayuntamiento. Este jambo me dijo que si era el primo de réplica. Te lo juro. Hermanito al Claudio, qué grande. Ah, de uña, de uña. Dale, papu. En nuestra ciudad no ha habido tanto movimiento. No ha habido tanto movimiento. Mano, es una locura. Mira el avenidor. Brutal. Es brutal. Lo llamo a la plaza del ayuntamiento. Mano, brutal. Hay muchísimas. Villarreal, que yo sepa, no. Grande, venido, lo queremos. Luego va a hacer un cuarto. Tira grande, brother. En la vida no pasó absolutamente nada. Vale, campeón. Imagínate, no me voy a alegrar yo de que ganen mis amigos. Hombre, obvio, brother. Obvio, brother. Faltaría menos. Faltaría menos. Mira qué fiesta, brother. Mira qué fiesta, brother. Mira qué fiesta, brother. Como no me voy a alegrar. ¿Cómo no me voy a alegrar, brother? ¿Cómo no me voy a alegrar de esto, bro? Imagínate no alegrarme yo de esto y celebrarlo con mi gente. Hombre, no. Hombre, no. Hombre, no. Hombre, no. Hombre, no. Hombre, no. Si te parece, no. Si te parece, no. Así que, bueno, muchachos. Esto fue un poco las celebraciones y demás que se dieron en el venidor. Muy contento, la verdad. A mí lo que me mosquea de todo esto es que las redes sociales hablan un poco, sin saber, como siempre, sin conocimiento de causa. Y que me vengan a decirme, no, bienquedista eres tú, tal, no sé qué, el bienquedismo, bla, bla, bla. Es que quieres quedar bien con tu audiencia argentina para vender más camisetas. A ver, guacho, para. O sea, tú te vas a mi canal, te vas a mi predict, para empezar el predict, que Quesadamu fue la cábala y dijo que la final iba a ser Francia-Argentina y que además Argentina ganaría. O sea, antes de que empezara el Mundial. Y luego, cuando empezó el Mundial, si es que lo habéis visto en vivo y en directo. O sea, a mí no me podéis decir ni inventar cosas porque yo todo lo traigo con hecho y con facts. Lo tenéis perfectamente publicado en mi canal. El de Arabia Saudita no, pero a partir de ahí, todos menos el de Arabia Saudita y el de Australia han sido streameados. O bien con mis amigos, o bien en mi casa. ¿Esto yo me lo he inventado o cómo es, brother? ¿Yo esto, yo esto me lo he inventado? ¿Dónde está cuando celebra el perro el gol? El Budi. ¿Yo esto me lo he inventado? ¡Qué grande el perro! Yo esto no lo vi, ¿eh? ¿Apoya más a otro país que el tuyo y te quejas de que en este no haya esa cultura de sentimiento? Pues meramente porque yo no me sentía representado del todo con la selección de Luis Enrique. O sea, yo luego banqué mucho a Lucho por cómo la prensa le atacaba. Pero yo en este Mundial, lo sabéis perfectamente, que iba más con Argentina que con España. Lo dije desde el minuto uno. Pero desde el minuto uno. Obvio. Primero por la lista que trajo. Primero por la lista que trajo. Y luego por el juego que se desempeñó ahí en el Mundial. Tú no puedes plantarte en un Mundial a jugar así. Fíjate Argentina cómo sale de la final. Se comía Francia. Entonces, yo al final... Soy español. Me hubiese gustado que ganara España el Mundial. Pero yo ya he visto campeonar a la mejor selección de España de su historia. En 2010. O sea, yo iba con Argentina en este Mundial. Por mis amigos, por la propia Argentina y por el fútbol y por Messi. Por muchas consideraciones, ¿no? Y no es porque yo busque vender más camisetas en Argentina. Guacho, en Argentina a mí no me compran una camiseta. O sea, me compran alguna. Pero no en mi país más fuerte. Mis países más fuertes son, obvio, España, Estados Unidos y México. Es donde más me compran. Que a mí me vengáis a recriminar. No, estás chupando la pija a los argentinos. Pero ¿para qué? ¿Pero para qué? Si yo el público argentino que tengo lo voy a tener siempre por mis opiniones de freestyle. Independientemente de que sean a favor o en contra de su liga. No como otros países que solo quieren que les alabe. Y cuando al fútbol se refiere. Pues, brother. Pues, mira. Habrá gente que me banca y habrá otra gente que no. Pero no estoy haciendo esto con la pretensión de ni quedar bien. Porque yo estoy montado en la escaloneta desde el primer partido. No en el último. No he sido una revista que ha dicho. Hostia, Argentina está en la final y va a ganar como muchos han hecho. Yo llevo bancando desde el minuto uno y sufriendo desde el minuto uno. Como el que más. ¿Sabes? Entonces, eres un haz lo que yo diga pero no lo que yo haga. No, disculpa. No, disculpa. Estás muy equivocado. Yo es que más allá del fútbol soy patriota. O sea, más allá del fútbol. Más allá del fútbol. Yo estoy hablando de que en cuanto a sentimiento patriótico se refiere. Yo no tengo ningún problema en salir con la bandera de España. A diferencia de muchos. Y si tengo que representar a mi país en la disciplina que sea. Salgo con la bandera de España y la llevo con orgullo. Eso son cosas distintas. Ahora bien, yo que vaya con Argentina. Porque en términos futbolísticos coincido más con ellos. Tengo mis amigos argentinos que quiero bancarlos. Voy con el fútbol. Porque creo que era de justicia de que ganara Argentina este mundial. Y además con Messi. A pesar de ser madridista. Pues sí, banco más a Argentina que a España. Por muchas consideraciones, como he comentado. Pero yo no tengo ningún problema en sentirme orgulloso de mi cultura. De mis raíces. De mi bandera. Y de lo que es España. Y de lo que significa España. Cosa distinta a muchos. Que solo siguen, digamos, el sentimiento patrio cuando juega España y cuando hay fútbol. Cuidado. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Que yo me siento representado por mis símbolos nacionales. Por mi cultura. Por cómo somos. Por nuestra gastronomía. Por nuestra música. Etcétera. Etcétera. Que ve mucho bla, 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 bla. Pero solo saquéis una bandera de España cuando hay fútbol. Son cosas distintas. Hombre, pues porque Argentina ha jugado muy bien este mundial. Y esto da para otro vídeo. Y ahora hablaremos de esto. Deja like, comenta, suscríbete. Vente a Twitch. Atena el premio a la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despido de Rodrigo Quesada. Pa. Y nos vemos en el próximo vídeo.